Moradores de la tercera etapa del sector Los Espínolas se quejan por el mal estado en que se encuentran sus calles. Dicen estar cansados de recibir promesas. Que queremos que no tiren ni que sea material en esta calle, que nos estamos jugando de lodo. Nosotros mismos vamos para allá y para allá nadie se recuerda de nosotros. Nadie se recuerda de aquí, de esta tercera etapa. Queremos que nos ayuden con algo. Que nos arreglen esta calle, vean cómo están, perdidos todo esto. Que nos arreglen la calle, que nosotros somos seres humanos y votamos por él. Que no queremos más promesas. Porque las promesas yo creo que usaban antes vestidos blancos para cosas. Pero ahora no queremos promesas. Nosotros queremos que se nos cumpla y que se pongan de acuerdo, que se resuelva, que si no aquí va a haber esto. Joan Cordero, NTN. Su noticiero regional.